¡Hola pequeños Spiders! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, el Spider-Culé. Hoy vamos a analizar el brillante partido del Barça ayer contra el Borussia Dortmund. ¡Oh! Empezaba la Champions, estábamos todos con el chup-chup en el cuerpo, con... ¡Ah, la emoción! Vienen por fin partidos relevantes, podemos desquitarnos de lo del Liverpool del año pasado. Vamos a ver a un Barça como el del Valencia, con un centro del campo potente, con Ansu Fati. Pues no, chicos, no vimos nada de eso. Vamos a analizar qué pasó ayer después de haberme dormido, haberme duchado con agua fría y sin desayunar. Aquí estoy delante del micro porque mi amigo me dijo que me tengo que acercar. ¡Acércate al micro, por favor! Hoy, antes de empezar el vídeo, tengo que presentaros, como siempre, a mi gran compañera. Alguien que empieza a estar ya muy habituada a salir en estos vídeos y me jode un poco, la verdad. Me tiene un poco hasta los huevos, pero se merece su espacio. O sea, esto es como todo. Si alguien se merece estar en un sitio, se merece estar. ¿Que yo no quiero que esté? No. ¿Pero se merece estar? Sí. Y aquí la tenemos. Nuestra amiga la Caquita. Sí, cada vez que el Barça hace un partido de Caquita, aquí está sonriente, enseñándonos los dientes. Y aquí toda feliz, con los ojos abiertos como... Porque está toda feliz, porque está... Está aquí con nosotros hoy. Bueno, vamos a dejarla por aquí, que descanse. O vamos a dejarla por acá. ¡Hala, venga! Bueno, con nuestra amiga la Caquita ya en posición y toda feliz, porque se me ha cagado en la cabeza, vamos a analizar el partido de ayer. Inicialmente, la alineación de De Valverde era para decir... ¡Ole! ¡Ole! Y ¡Ole! Porque era justamente el equipo titular que habría firmado todo Dios. Libro titular. O sea, equipo titular de manual. Equipo titular de decir, por favor, Valverde, que lo de De Jong y Artur en los cambios del Valencia fuera porque iban a ser titulares ayer. Y Efectivi Wonder. ¡Efectivi Wonder! Fueron titulares. Efectivi Wonder, el Barça salió con Ansufati. Gracias, señor. Y salió con Suárez y Griezmann. Lo de Griezmann, lo de Griezmann, ya lo vamos a hablar. Lo de Griezmann, madre mía, madre mía. Vamos a empezar porque la alineación era lo que yo quería, lo que yo esperaba y lo que yo habría hecho siendo entrenador. Es decir, este es el Barça que tiene que jugar. Sí, era clarísimo. No había otra. Era el once titular tipo que uno quiere ver, excepto que arriba prefiero recuperar a Messi por cualquiera de los tres que estén arriba. Me da igual si es Ansufati, si es Griezmann. Bueno, no. Me da igual, no. A estas alturas prefiero que Griezmann descanse, la verdad. Descanse y se adapten los entrenamientos. Pero a Messi lo quiero ver en el once. Creo que el Barça no es el Barça sin Messi. Y creo que todos nos estamos dando cuenta de la influencia de Messi en este equipo. Que este equipo lleva década y media jugando de la hostia. Pero es que ha tenido a un tío que es superlativo. Es superlativo. Y ahora que no juega, estamos viendo lo que es el Barça con y sin. Y ahora que se recuperará y cogerá forma de ritmo, vamos a poder valorar verdaderamente lo que es el Barça con y sin. Y verdaderamente Messi es único para el Barça. Es único. Ya no hablo de la selección en Argentina ni de otros equipos. Hablo de que para el Barça, Messi es y ha sido único. Y es imprescindible para que hoy en día, día de hoy, con este entrenador, veamos un partido decente del Barça. Porque por lo menos con Messi sabemos que pasa algo. La primera parte del Barça fue un horror a pesar de que empezó con algo muy interesante. Y es que Arturo y De Jong recuperaron los dos. Dos bolas en el medio campo que parecían a Arturo Vidal. Y eso me hizo pensar, ok, estos tíos salen eléctricos. Salen con ganas. Este medio campo quiere funcionar. Se sienten cómodos, a gustos. Se van a compenetrar. Han visto que ellos son una buena sala de máquinas. Puro espejismo. Puro espejismo. Pero ya no sé si es culpa de los jugadores. Es que yo siento que hay una falta de electricidad. Hay una falta como de pasión. Hay una falta de intensidad que no significa que hay que correr como un loco. Significa que notas cuando se controla la pelota y se pasa en los movimientos. Lo dije en el partido contra el Valencia y en los anteriores. El Barça tiene parsimonia. Juega al ralentí todo el rato. Le tiran la pelota a uno y el resto camina. No hay desmarques. No hay movimiento coral del equipo. Es posición pura y dura tipo el subbúteo. Para los que no sabéis lo que es el subbúteo, mirad en Google lo que es el subbúteo. Que era un juego de fútbol con unas figuritas que ibas chutando la pelota con los dedos. Así era más raro que la hostia. No sé ni cómo nos divertíamos con eso. Era antes de los fifas y de las consolas con videojuegos de fútbol. Que han revolucionado el entretenimiento futbolístico. Porque lo del subbúteo era para cagarse. El Barça es tipo subbúteo. Es las figuritas puestas en su sitio y no se mueven de su sitio. No hay un movimiento. No hay una sensación de coralidad. Ni siquiera en ataque que aún podrías dar libertad para que se despendolaran un poco los delanteros y cambiaran de banda aleatoriamente a su libre albedrío. Pero es que tampoco. Siguen quedando estáticos. ¿Cómo no vamos a hablar de Valverde? Y su influencia en que el equipo no tenga esa electricidad. No tenga esa chispa. No tenga esa gracia. No tenga esa... No sé cómo decirlo. Que sí, sería esa gracia. Esa vistosidad de decir Mira que estos tíos cómo se mueven y cómo tocan. Y cómo se coordinan como equipo. Es que no se ve eso. Yo lo que veo es pases milimetrados. Hechos de manual a la banda. La tiro para atrás. Pero cada uno en su posición. Muchas veces los desmasqueros no se entienden. Se ve que uno se desmarca y el otro no le ve. Yo veo descontrol. ¿Qué queréis que os diga? Es tercer año de Valverde y tendría que haber unos automatismos. Los jugadores tendrían que entender. Bueno, Valverde quiere que cuando la pelota vaya para el centro yo suba la banda porque entonces este va a bajar. Le va a pasar la pelota a él. O quizá no la deje pasar. Yo sigo con la banda. Son una serie de maniobras típicas del fútbol. Típicas del básquet. Que yo creo que los jugadores no tienen asimiladas. Es te la paso a ti y a ver qué se te ocurre a ti. Ah, ¿se te ocurre devolvérmela? Vale, pues ya se me ocurrirá a mí otra cosa. Y es como improvisación tras improvisación tras improvisación. Y si no, que Valverde nos dé una clase maestra en una rueda de prensa y nos dirá exactamente cómo concibe él el movimiento coral del equipo. No las posiciones. No el 4-3-3 o el 4-5-1 que ayer vimos en la primera parte. El equipo completamente retrasado. Casi encerrado en el área. Con Suárez de pivote. Arriba más solo que la una. Que parecía el planteamiento de un equipo recién ascendido a primera división. Y en la segunda parte, nuevo baño táctico. Porque con la lesión de Alba pusimos a Semedo en el otro lado. Que ya sabéis que Semedo a mí tácticamente a nivel defensivo lo veo flojo. Técnicamente lo veo muy bueno. Pero a nivel coral lo veo flojo. El entendimiento de lo que tiene que hacer un lateral. Especialmente en el Barça. Al cambiarlo de banda, el Dortmund se dio cuenta de la debilidad de aquella banda. Y todo el peligro vindo por la banda de Semedo. Nos empezaron a atacar por aquella banda que era un coladero. Y no hubo forma ni de rectificarlo ni de cambiar. Y quedamos encerrados. Expuestos a que Ester Stegen parara todo lo que le vino. Incluso hasta un penalti. Con lo cual, es una reflexión nuevamente hacerse. ¿Por qué fuera de casa en Champions nos pegan estos baños? ¿Por qué en fuera de casa en Champions insistimos en jugar en una especie de 4-4-2. Que ayer era un 4-5-1 en defensa y una especie de 4-4-2 en ataque. Que siempre produce joder los mismos resultados. Es que yo no entiendo. Es que si Valverde dice, pero a ver. Ayer además en rueda de prensa dice, nos han dominado, nos ha costado. Pero chato, si te cuesta. Pero si llevas tres años que te está costando. Pero qué parte de lo que haces no entiendes que hay que cambiar. Cambia aleatoriamente aunque sea. A ver si produces otro resultado. Pero si te emperras en que Griezmann, Que ahora juega en la posición donde ponías a Coutinho. Haga lo mismo que hacía Coutinho. O haga cosas como tener que proteger un balón en la línea de fondo en su propia área. Como si fuera el lateral. Que le vimos despejando bolas desde dentro del área a Griezmann. Que era un lateral más. Que me recordaba a Eto'o en el Inter de Milán de Mauriño. Que cuando jugó contra el Barça parecía lateral. Y dices, con Rijka Eto'o alguna vez pisó el área propia. En su puta vida pisó su propia área. Es que ni se acercaba. Y con Mauriño lo veías y te sangraban los ojos. Dicías, pobre de todo, a ganar a la Champions. Pero cómo se puede divertir haciendo de lateral. Dedicándose a defender todo el puto día. Cuando viene de un equipo como el Barça. Donde estaba todo el día atacando. Todo el día recibiendo el balón cerca de donde a él le gusta. En el área. Para chutar. Para rematar. El Barça prácticamente no tuvo ocasiones ahí. En la primera parte ninguna. Y en la segunda Suárez tuvo una. Que sigue Gaffe con el gol. Pero ya no sé si es culpa suya. O si claro, lleva tres años con el mismo entrenador. Y es que es imposible con este esquema meter un gol fuera de casa. Es que es imposible. Es imposible. Entonces, bueno. Pues tenemos esta estructura. Que Valverde sigue sacando jugadores que son jugones. Pero arriba ponemos un Griezmann. Que no es extremo. En la izquierda. Que yo no lo veo. No sé cuál es la intencionalidad de tenerlo ahí. Salimos con Ansu Fati. Que es un extremo. Pero claro, la otra banda está más pendiente de defender. Que de atacar. Y entonces veo esta descompensación. Tipo que os comentaba en otro vídeo. Tipo rechac. Es como si en realidad solo jugáramos con una banda. Y el equipo estirado hacia un lado. Porque Griezmann no tiene profundidad. Supuestamente se la dejamos a Alba. Para que Alba le pase por detrás. Y Griezmann vaya más para el centro. Pero no está funcionando. Entonces volvamos al esquema de dos extremos profundos. Que abran bien el campo. Que tengan capacidad de desborde. Y que el equipo rival tenga que ensancharse. Y luego juntemos más todo el equipo. De arriba abajo. Sin encerrarnos tanto atrás. Hay que subir 20 metros la presión. Pero todo el equipo. Que ayer estábamos metidos en dos líneas. Una en la línea del área. Y otra justo delante. Como equipo pequeño que se está defendiendo panza arriba. Que además no le funciona al Barça. Porque le crean ocasiones a mansalva. Ayer no perdimos ni vinagro. Y ayer era irremontable. Ayer meten el penalti. Y el Barça nos remonta un carajo. Porque este Barça ya está acostumbrado a jugar al ralentí. No tiene chispa. No tiene energía. No tiene estrategia. Yo incluso veo la cara de Jong. Y me parece que se está aburriendo. Que está diciendo. Esto no es lo que me prometieron. Yo venía al equipo del tiki-taka. Y veo a esto. Y esto no es el tiki-taka. Esto es un equipo parsimonioso. Bueno. Es que me sabe mal decirlo. Porque no quiero acceder a atributos físicos de Valverde. Pero es el reflejo de la cara de Valverde. Valverde tiene esta cara de parsimonia. Y el equipo juega con esa parsimonia. Oye. Que alguien insufre un poco de energía. Que el fútbol también requiere de elevar el espíritu. Repito. Que no significa salir revolucionado. Como un animal a correr a lo loco. Sin cabeza. Como un pollo. Pero sí con una cierta electricidad de gustirnín. De que vas a jugar al fútbol. De que quieres tocar la pelota. De que quieres pasarla. De que quieres coordinarte con tus compañeros. Esto el Barça no lo tiene. Y lo vemos una y otra vez. Y que el mejor sea Ter Stegen. Es una alarma. El mejor Barça de la historia. El mejor Barça. Siempre es aquel que se ha dedicado a proponer. A construir. No el que sale con la mentalidad de Valverde. Que el 70% lo tiene concentrado en defender. Y el 30% en atacar. Esto no puede ser. Se tiene que revertir. El Barça tiene que pensar 70% en atacar. Y 30% en defender. Así tiene que ser planteado. Concebido un partido del Barça. Vamos a estar un 70% del partido atacando. Y un 30% defendiendo. No al revés. ¿Qué es lo que pasa con Valverde? Y esto es un planteamiento táctico de Valverde. Es una creencia de jugar con las matemáticas. Vamos a empatar con el Dortmund. Le vamos a ganar en casa. Empataremos con el Inter en su casa. Le ganaremos en casa. Empataremos con el Slava en su casa. Y le ganaremos en casa. Y así. Pasado la primera fase de grupos. Porque si paso la primera fase de grupos. Bueno. Ya quedo esculpado. Luego puede pasar cualquier cosa. Pero donde no tiene perdón es en la fase de grupos. Anda ya. Empecemos a marcar una línea. Empecemos a marcar una tendencia. Empecemos a decirle a la gente de la Champions. Que aquí está el Barça. Que ojo a quien le toque el Barça. Que nadie quiera caer en nuestro grupo. En nuestro cuadro de subida para la final. Pero viendo ayer al Barça. Somos una bicoca. O sea. Somos un puto caramelo. No le damos miedo a nadie a estas alturas. Y el miedo. Es importante infundirlo. Es importante que la gente vea los partidos y diga. Hostia. Este equipo viene como una moto. Pues nosotros no venimos así. Ni como motos. Ni como nada. Somos un equipo descafeinado completamente. Que no proponemos nada. Que no creamos ocasiones. Que nos crean un montón de ocasiones. Y esto es un problema del entrenador. Porque plantilla. Por Dios. Plantilla. Hay. Hay jugadores. Coño. Hay jugadores. Claro que los hay. Hay jugadores. No puede ser que no los haya. Con lo que nos hemos gastado. Son tíos. Vienen aquí. Parecen paquetes. Luego se van al Bayern. No se van a otro equipo. Parecen jugadores normales. Algo pasa en esta mierda de club. Y en esta mierda de estrategia. Que no funciona nada. No puede ser el Barça un partido de Champions. Con medio mundo mirando. Hacer el ridículo de ayer. No el ridículo. Es que no hicimos. Ayer no hicimos nada. Ni ridículo. Ni no ridículo. Nada. O sea. Nada. Es un equipo que dices. Quiero volver a jugar a este equipo. No. Como alguien de Argentina. O de Japón. O de África. O de Australia. Va a modificar sus rutinas diarias. Para acomodarse al horario de los partidos de Champions. Para ver esto. Que no hombre. Que no. Que lo van a ver dos veces. Y el Barça va a perder poder de influencia en el mundo jugando así. Que son cinco o seis años jugando así de mal. Y se te acaba eso de que veis camisetas del Barça por todo el mundo. Que se acaba hombre. Que es más peligroso de lo que parece. De que no podemos estar jugando así con la entidad y la identidad del club. Pero bueno. Allá verá Bartomeu que hace y su junta directiva con este entrenador. Que se tenía que haber destituido sí o sí el año pasado. Y no lo hicieron. Por lo que sea. El club de amigos o por lo que me da igual. Pero lo tenían que haber hecho. Y no lo hicieron. Así que bueno. Empezamos la Champions. Diremos que bien. Porque viendo el partido de ayer el empate sabe a gloria. Verdaderamente. Sabes un punto que será importantísimo para clasificarse. El Barça campeón de Champions. Ni de coña. O sea. Ni de coña. No soñéis con la Champions este año. No soñéis con nada este año. Porque verdaderamente. Para mí este año es en blanco. Ganamos un doblete con Valverde. Bajamos a la liga. Y tiene pinta de cómo va la liga. Y cómo va todo. Y cómo jugamos. Que este año no se gana nada. Nada. Lo siento mucho chicos. Yo a día de hoy no firmo. O sea. No veo ningún título a la vista. Ninguno. Viendo cómo juega el Barça. Ninguno. Esta. Ahora metemos 5-2. Ahora no hacemos nada. Misma alineación. Solo cambia el campo. Y el equipo que tenemos delante. Que ojo. Que el Dortmund. Mucho mejor que el Valencia. Que ganó el Chelsea ayer. No es. No es. O sea. No estábamos con un equipazo. Que el Dortmund era una bicoca. Que el Dortmund también era medio flojillo. Pero joder. Demostró estar o compenetrado. Demostró tener unos mimbres tácticos. Es que nosotros no demostramos nada. Es de terror. Bueno chavalotes. Lo dejo aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Me saco esto. Y hasta la próxima. Suscribiros. Suscríbete. Suscríbete. Yo soy de Spider y soy culé. Suscríbete. Suscríbete. Yo soy de Spider y soy culé. Suscríbete. Suscríbete. Yo soy Spider y soy culé.